Aplausos 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 en la república la que chame de la camisa son chicas para una cosa no se puede hacer grande grande buena hora buena hora buen humor ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Bien! 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 Es que no coge la onda, es que es lo que es a la pista, ¿no? El lazo está lo que viene en el café, es lo que viene en la lente. El lazo está aquí, es lo que viene en la lente. El lazo está aquí, es lo que viene en la lente. ¡Espérate! ¡Bator! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!